¡Oiga, qué rico! Otra noche, pero luego Pando huecas y más vueltas en la cama Mis amigos, me aconsejan Que lo sufra y que consiga un nuevo amor Yo no vuelvo nunca, nunca A entregarme a una persona totalmente Al comienzo, todo el pecho La vida es color de rosalias No con tiempo y amor se va ¡Aparte! Siempre es mejor Y vida solo de... ¡Aparte! Y vida es como fina flor Siempre es mejor Y vida solo de... ¡Aquí nada más! Y vida solo de... ¡Aquí nada más! Y vida es como fina flor ¡Eh! Un aplauso para la gente más romántica del mundo ¡Aquí nada más! ¡Aquí nada más! ¡Aquí nada más! ¡Aquí nada más! ¡Ob ersu! ¡Aquí nada más! ¡Vamos, dos! Siempre es mejor, y es mejor, y es mejor, y es más Limita solo un momento y después volar Vibre como picaflor, siempre es mejor Limita solo aventuras y nada más Limita solo el momento y después volar Vibre como picaflor ¡Vivre como picaflor! La, la, la La, la La,